Música Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Nercoseta comentando en un gameplay Más de... Minecraft Store Mod O Mode Como lo quieran llamar No sé como lo quieran pronunciar Yo lo pronuncio así de esta manera Y bueno chicos Bueno aquí dice Bienvenidos a Minecraft Store Y bueno está súper divertido el juego La verdad lo he visto en muchos canales Pero lo que me gusta es que Puedes tomar la decisión Y es muy distinto a lo que tú tomes En una decisión A lo que otras personas Toman otra decisión Y cambia mucho el juego Así que vamos a jugar Este juego increíble Dependiendo de la decisión Y bueno he visto Que Vegetta y Taun Que son los youtubers que más sigo Niño Bueno 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 Sigo sigo Son los youtubers que más sigo Escogieron a este personaje Yo lo cambiaría por este Pero También me gusta el toque verde De su traje Pero este como que No sé Me convence En sus ojos verdes No sé Es que ahora vamos a ir En algo así Vamos a escoger este No 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 Ok Vamos a hacer algo Diferente Para que no vean los mismos En otros canales Me escojo este personaje Anda vamos Iniciar Episodio Esta serie del juego Se adapta a las decisiones Que haces La historia se ajusta Según como juegas No abridged, como factos de la vida autónoma. De hecho, solo es una tierra preocupada que tiene necesidad de héroes. Y nosotras fue fortaleza de tener, tanto tiempo hace, cuatro héroes como estos. Gabriel, el guerrero, antes de su espada, todos los combatientes se llenarían. Eligard, el ingeniero de redstone, cuyas máquinas se generarían una época de invención. Magnus the Rogue, quien se generaría su creatividad destructiva para el beneficio de todos. Y Zorin, el arquitecto, creador de mundos y líder del orden de la piedra. Estos cuatro amigos, juntos, darían mucho para ganar su lugar derecho como cuatro héroes. Sua gran meta les llevaría a un viaje peligroso para luchar una criatura misteriosa llamada el Ender Dragon. En el final, el orden de la piedra emergió victorioso y el Dragon fue derrotado. Sua historia completa, se derrotaron a las páginas de la legenda. Oh, qué chulo, ¿no creen? Yo creo que aquí son los que me han gustado. Cuando una historia termina, la otra empieza. Ok, ok. En la cinemática, ehm... Poyas del tamaño del zombie. Eh, eso sería muy chulo. Eso sería muy chulo, patos gigantes. Yo creo que tengo un sensor del día de la luz. Mmm, mmm... Y si lo haré bien, estas lampes deben se acercarse a la noche. Mmm, mmm... Yo no quería dejar a Rubén aquí con nada mientras estamos en la competición de construcción. Él viene con nosotros. ¿En serio? Oh, es un cerdito. ¿Qué tipo de pregunta es ese? ¡De supuesto que es! Ok, no estoy diciendo que no debería venir. No estoy. Pero, ¿no crees que es un poco raro que te hagas a todos los que vas? Yo digo que no, no es raro. Eh, la gente ama a los cerdos. La gente ama a los cerdos. ¡Vámonos! Óyeme. Es mi cerdón. ¿A quién le importa lo que piensen? Pues sí. Bien, acto. Bien alto la autoestima. ¿Te dices que no eres un perro, Olivia? Entonces, gané. Ok. Bien. ¿Eso que se da? Ok, ok, ok. Es un tipo disfrazado de Creeper. ¡Oh, man! No es gracioso. No es gracioso eso. La verdad es que sí. Si hubiese sido un Creeper hubiera estallado. Bien. 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 Estoy contento mi cerdo. Yo estoy contento también. Bien. ¿Estás contento? ¿Estás contento? No es gracioso. No es gracioso. Se deben cambiar el nombre. Bueno, en realidad yo creo que se refiere a, bueno a este juego está como más bui battle, digamos por ejemplo. Si, nunca se sabe, para que queremos, ah, pero es construcción pues, a lo mejor para esquilar las ovejas, claro que si, conmigo al mando serás así de famosa No creo que por la colección de tus carteles, pero podría ser A ver, vamos a ver este Ok, el mouse como un poquito desincronizado, no sé por qué, pero bueno Mira, es que, muevo el mouse y se me va un poquito como a lento, como lento, ¿no? Tendré que hacer la modificación yo ya personalmente después Por acá, ah, vamos a ver este, la base de arma de andar Eh, la vas a tener, la vas a tener, eh, no con más ansias Dime a dragon roar, Ruben Oh, qué chulo, qué bueno Eso va, Ruben, eso va Sí, bastante bien Vámonos para abajo, ahora sí, supongo que por aquí debe ser la salida, ¿no? Vámonos Ruben Mi hermano Sherdo De una manera rara de bajar las escaleras y de agarrar Ruben Ah, eso es todo Vamos a volar Sí, hermano, volar Vamos a volar Heard a bastante rara de rara sobre la competición de construcción Pero ustedes tienen que prometerte no decir nada Ok También está en dos partes, cada parte más emocionante que la última Espírala, Axel Part 1 El especial guest de este año es Enercon Es nada más que Gabriel, el guerrero de su madre Wow, ¿qué es el Part 2? Increíble, vamos a ver un famoso Part 2 According a mis fuentes, el ganador de la competición de construcción va a conseguirlo No significa nada Pero si ganamos Oh, me encantaría, a mí me encantaría conocer a Gabriel Conocer a Gabriel sería un sueño y un honor Totalmente, es increíble Sería increíble Muy cierto, muy cierto Mataron a un dragon ¿Cuántos carteles? Oye, no insultame de esa mierda Todo puede suceder, todo puede suceder Tenemos que hacer algo para ser notificado por los judíos Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? No solo construimos algo funcional, construimos algo divertido Después de terminar la máquina de fuego como lo planejamos Entonces construimos algo genial encima de eso Podemos estar en algo Si queremos hacer una reacción de los judíos, construimos algo raro Así que digo que construimos un creeper ¿Sería un Enderman mejor? Estoy más miedo de Enderman que creepers Ellos tienen sus momentos Ellos son bastante asombrados Luego de nuevo... ¿Eres un Enderman mejor? ¿Eres un Enderman mejor? ¿Eres un Enderman mejor? Es un monstruo, está bien Estamos muy listos Sí Creo que es la primera vez que hemos decidido algo antes de llegar a la competición ¿Crees que tenemos todo lo que necesitamos? No te preocupes de grabar un poco más Vamos a grabar entonces Estamos muy preparados, no podemos perder No podemos... No, no podemos... No podemos... Vamos... Musico de emoción... De motivación No, no, no... Preparing is... Derring No, eso es... Es lo mismo, lo olvidé ¡Uuuu.... De nuevo! 1... 1... 2... 3... ¡Team! Vamos! Empecemos ¡Qué chulo! Este juego está estupendo, eh, de verdad El cerdito Oh, es por abajo Vamos Con esa actitud, vamos De ganador, de ganador, de ganador, de ganador, de ganador De ganador, de ganador, de ganador ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? De ganador, no, no te oyes Es que así se me hago el tipo Vamos, no puedes Super Saiyan Ay, Dios mío Ay, Dios mío, es complicado manejar este juego Ay, 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 ay Vamos, pica, pica, pica Pica, pica, pica Más bien, quita, quita la nana, quita la nana Ya viva que son las tijeras Vamos, tala, 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 tala Toda, toda, toda fuerza, toda fuerza Vámonos, eso Eso es tener fuerza en los brazos, vamos Vamos, equipo Ok, épico Y mi cerdito como quedó flotando Ay, qué bueno, qué bueno We know what we're building We've got all the stuff for it We are so ready This year, it's going to be different I'm not just ready to build I'm ready to win Nice pig Losers Oh, great There's Lucas and the Ocelots The rivalry continues Man, they've got matching leather jackets and everything So cool Well, well, well If it isn't the order of the losers Great, the fail squad's here Lucas, get a load of these losers Let's go guys Ahí está como una parte no bien introducida en el juego Que también la anote en los otros gameplays, pero bueno Axel, y, uh, ¿cómo lo haces? No, tu nombre de equipo ¿Qué? ¿Qué nombre de equipo? We are not ready for this Literalmente, yo tampoco estoy listo ¿Qué nombre le ponemos? Somos la orden del cerdo ¿Qué? ¿Es cementitizado a Ruben? ¿O estás haciendo frío de mí? No, 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 no Ok, order of the pig You guys are in booth 5 Lógicamente, es por Ruben Si se supone que es una mascota Tiene que quedar Le queda, le queda el nombre Vamos Vamos, prepámonos Ay, Dios Ay, Dios A ver, esperen Déjense un pequeño cortito Ok, veamos ¿Qué inspeccionamos? Vamos a inspeccionar Vamos a poner primero el cofre, claro Bueno hasta el momento, bueno no hay nada adentro Bueno hasta el momento sabemos que hay un equipo Que no cae muy bien Que es como nuestro rival, no? Ahí esta la cabina 4, vemos el letredito Desde aca No me gusta el look de esto A mi tampoco, a mi tampoco Mira aquí, aquí creo que podemos charlar con el tipo de aquí Es como que todos en la ciudad están aquí A ver Debe haber Alguna manera de inspeccionar algo mas No creo que nada mas haya eso, si? Vamos a ver las cabinas Deses hombre o mujer No se, su pelo no lo define muy bien Saben? Es un equipo de un niga Ok, muy bien, vamonos Vamos a nuestra cabina Que seguro que nos debe estar esperando a nuestro compañero Que seguro que nos debe estar esperando a nuestro compañero ¿Es un beacón? ¿Tienen un beacón? ¿Un beacón? ¿Un beacón? ¿Nos ha sido un beacón? ¿Nos ha sido un beacón? ¿Nos ha sido un beacón? ¿Nos tenemos algo que no? ¿Los huevos? Probablemente deberíamos parar de mirar a ellos Ha 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 Look, es la orde de los loses Again Good one, Gil Good one, Gil We're just looking There'll be plenty of time No se metan con él, es mi mascota. Hey, yo me llamo Jessie, hasta ahorita lo note. Yo creo que estos ya deben haber visto desde el principio. Hey Lucas, no hay problema. Es como una casa de recompensa, esta tipo de acá. La Petra. Que hagan el mejor, que hagan el mejor. Que hagan el mejor equipo. Cuidado con lo que deseas. Vamos a ver sobre eso. Ok, ok, ok. Empieza la competencia de Endercon. Los ganadores de esta competencia, tendrán su construcción en Endercon. Los ganadores también se encuentran en persona, Gabriel, el guerrero. Vamos, yo quiero conocer a Gabriel. No tenemos un saludo, pero se me va a ocurrir algo. ¿Verdad? El rap del Redstone, vamos. Es una broma. Este es el peor saludo que he visto en toda mi vida. Con ese saludo lo estoy dando, ¿sabes? Vamos, que empieza la construcción. Hayas... Y ahora, el momento de la verdad. ¡Claramente! ¡Vamos a ganar! ¡No te preocupes, Jessy! ¿Cómo vuelan fuegos artificiales? ¡Vamos a ganar esto, por supuesto! ¿Cómo puede que alguien no te ame a los zombies? ¡Buen llamada, Jessy! ¡Buenas gracias, Jessy! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡No puede! ¡Es solo un montón de muertos! ¡Wooops! ¡Eh! ¡Mujeres tipos! ¿Qué les pasa? ¡Oh no! ¡Ruben está en fuego! ¡Ruben! ¡No! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! ¡El lava está cerca! ¡Vamos a ruinar el build! ¡Ruben va a perder! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Pero nuestro build es un poco de palco de flames! ¡Vamos a salvar el build! ¡Honestamente! ¡Tenemos que cubrir, Jessy! ¡Está cuidado! ¡Uff! ¡Vamos! Así podremos ganar la competencia y rescatar a nuestro Ruben! ¡Vamos! ¡Apresúdense! ¡Muy buena! ¡Hemos salvado la construcción y encima fuimos a buscar a nuestro hermoso Ruben! ¿Ruben? ¿Dónde estás? ¡Dame un oink si me puedes escuchar! ¡Hm! Ok. Si yo fuera el cerdo no le he tenido un oink. ¿Qué es esto? Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. Vamos a ver el roble. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puede... Puede que esté... No sé. Ah, ya, ya. Para revisar atrás. Yo pensaba que para ver arriba. Yo dije, oh my god. Un cerdo araña. Pero no. No es un cerdo araña. Todavía no inventan eso. Hmm. Aunque si lo piensan bien, yo ya lo inventé. Los cerdo araña. Hmm. Yo creo que voy a ir por ese camino, porque hay huellas de cerdo, eh. Ruben, no quiero estar aquí en la oscuridad. Escucho un oink oink, ¿saben? No sé. Hay una zanahoria. Lo más seguro es que a lo mejor le llamó la atención. No sé, tenía un... Quería... Quería comer, tenía... No sé, tenía a lo mejor un bocadillo. Pero mira, puedo recoger la zanahoria. Hey Ruben. Tengo una zanahoria para ti. ¿Dónde estás, amigo? Muy bien, ahora tengo una zanahoria ingregada en el inventario. Eh, ¿dónde más puedo investigar? Ay Dios, ¿cómo se ve mi personaje, no? Un tanto raro al caminar. Sí, se ve un tanto raro a mi personaje al caminar, pero bueno. Dios mío, de verdad, ¿que quien hizo este juego? Ruben, ¿estás ahí? Me quedo flipando con lo que he logrado hacer con el Minecraft. Mmm, huella de cascos. ¿Qué se da la huella de cascos? ¿Qué se da la huella de cascos? Stupid pig. Ok, si no se te olvida tu mascota es un cerdo. Hey, todos los cerdos, pero Ruben, quieta. Sí, están todos los cerdos menos tu mascota. Podría estar en un arbusto. Podría ser, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, qué mano! Está bien hermoso el pollo, pato, como le quieran llamar, gallina o como sea. Porque sinceramente no hay mucha diferencia si lo notan bien, eh. Ruben. Ruben, está escurriendo aquí. Ok, no sé por dónde me vine. Oh, ahí hay como una disfraz ardiente, eh. Vamos a ver si es de Ruben. 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 Oh no, ¿estás ahí, amigo? No. No me haces el disfraz, creo. Vamos a levantar el ala. Oh, jeez, por favor no seas tostado, Ruben. Y vamos a apagarlo, porque... No sé, puede llegar a traer algún zombi o cosas así. Bueno, lo bueno es que tengo una zanahoria, eh. Algo es algo. Voy a entrar a la cueva a ver qué tal. Había otro camino por allá, pero quiero ver si por aquí puede estar Ruben, no sé. Aunque me huela a mí que más bien va a haber problemas que encontrar a Ruben, ¿saben? Bueno, a ver. Agujero oscuro. Nooo, gracias. Por favor voy a seguir de frente, eh. Ay. Oh, se pone pausa con el... Con el... Espaciador, qué bien. Bueno, con el... No espaciador, con... Sí, con la barra espaciadora. ¿Qué tonteas estoy diciendo? Bueno, es que estoy concentrado en el juego y aparte no he dormido. Eh... Muchas horas, así que... Es normal que me sienta así. Césped... Césped alto. Miren, hasta pronuncio mal las palabras. Oh, ahí está Ruben. Ay, mi hija, mi hija. Ruben. Ahí estás. Hey, amigo. ¿Quieres una carita? Vamos. Me alegra verme. Oh, estoy muy feliz de verte. No sé lo veo, tú. ¡No sé lo visto! Ay, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Reuben! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Un ¡Um,依! ¡Bien! De verdad que estoy aquí intentando Primero la tecla para que avance Pero no, yo me acordé que es una cinemática Ay Dios Qué cerca estuvo eso, Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Ay no me digan eso Ay no me digan eso Vamos Qué retroceda, qué retroceda Sí, quédate atrás mi compañero Vamos Uy, destrozado el son Vamos Eso es un luchador pardo Vamos a ver, tenemos que poder Atáquelo Ay, no, no, no No, que se te saco mucho, que se te saco mucho, que se te acerque Tío, es una broma Dejame voy por el otro Tú tío, eso no es que no, no es que no sé No sé, o sea Creo que de este lado le pego a ambos, así que Vámonos La le pego a una, bueno Me quité un poquito de corazón ese primero Que me importa Destrozando el zombie y a la espada también No sé Es que lo diga, yo iba a decir lo mismo Si no lo decías No, 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 que no se aleje Ya vine muy lejos para encontrar a mi cerdo No te va a seguir Oh, no, no, te lo digas Vamos Te pillamos No No Mi cerdo No, mi cerdo No, cuidado, cuidado No, que no le pase nada Ruben No 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 me quiere encargar Ah, no, no, que me pillo, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo Un poco nervioso y no oprimo bien las cosas. Vamos Ruben, quédate atrás de mí. ¡Vámonos! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Vamos Ruben, vente. ¡Oh yeah! Logramos salvar a Ruben. Y nos logramos salvar. Que también es otra prioridad. ¡Oh! ¡Ahí va mi serrita! Increíble. ¡Una locura! Yo diría eso. ¡Petra! ¡Petra! ¡Pero te hubieras matado! ¡No te preocupes mucho! ¡Puedo manejarlo a mí mismo! Hay este hombre que estoy reuniendo con un Endercon. ¡He va a trazarme un diamante por él! ¡Sí! ¡Es una locura porque se tarda la vida! ¡Esto no me la vea un diamante! ¡Literalmente! ¿Es un Wither Skull worth that much? ¡Yo digo que vale más! ¡No creo que vale un diamante! ¡Por todo el problema que tenía que ir para conseguirlo! ¡Debería preguntar mucho más! ¡Sí! La verdad es que vale mucho más. O sea, yo pediría más de un diamante. ¡Wow! ¿Qué? ¿En un día en un día? ¿Vas a ir a la nether? ¿Vas a matar un esqueleto con un esqueleto conmigo? Ok, creo que sea ahí en el momento con nosotros. ¿Una chasing una tienda de crafting? ¿Vas a dejar una tienda de crafting? ¡Tiene de una herramienta! ¡Since esa tienda de mis trajo se dañe! ¿Vas a darme una nueva? ¡Va mejor! ¡Lo puedes hacer tu propia! ¡1 colores y 2 monedas! ¡EquALS 1 ¡SOR! ¡Ah, sí! ¡No se ha hecho el comer! ¡Just grabar lo que necesitas! ¿No lo creen? ¿No lo creen? ¡Vamos! Hay un pequeño puente ahí. ¡Qué chula, ¿no? Que chula está el Endercon. Yo sabía que el zombi nos pondría por encima. ¡Bien para ti, Jesse! Es hora de que nos matemos a Lucas y a su gangue de perros. ¿Qué tipo de nombre es el Ocelot? Bueno, la verdad es que yo le hubiera puesto a mi equipo. Pero bueno, no estaba una vaga. Puede que tenga razón. Puede. Pero la verdad es que no me cayó muy bien el tipo de Ocelot. No sé lo que, eh. Bueno, no hables por ti, eh. Muy cool. Yo le iba a decir, yo le hubiera dicho algo muy parecido, eh. ¿No? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Y zombis atrás. Y un creeper. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entró un poquito de lado y tuve que pausar un segundo. No, sí, ya lo sé. No se ve bien. Podríamos saltar, eh. Pero también podríamos pelear. Pero nos la jugamos a que explote. Vamos a pelear. ¿Qué queda algo? ¿Qué queda algo épico? Vámonos. Vamos, a ver que me matan en esta partida. Vamos. ¿El problema a mí me tocan pudos creepers? Vamos. Vamos, 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 vamos. Que el creeper no viene, eh. Que lo digas, son demasiados. ¡Ahhh! 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 ¡Ahí va Rubén! ¡Mira qué chulo se ve Rubén cayendo! ¡Vamos! ¡Soy los créditos! De... De... De la asociación con Moñaca. Minecraft Story. Mad. ¡Qué épico, Dios mío! Ahí va... Ahí va Rubén con nosotros. ¡Vamos! Dirigida por Ten Estrela. Grafan. Y bueno, no voy a leer todo porque... ¡Ahí viene el creeper! ¡Vamos! Un poquito mal face. ¡Paja! No, los pollos. Los pollitos. Eso le encantaría a Town, ¿saben? Ah, bueno, miren. Los pollitos salieron... Salió sin ningún ratuño, vamos. Vamos. Y así empieza... Nuestra hermosa aventura. Creo que no me quedan muy bien los Proustilaus a Pedra. Ok, la música está muy buena, eh. ¡Ahhh! ¡Burns! ¡Burns! ¿No lo sabéis? Seguís en el agua. Seguís en el agua. Seguís en el agua. Seguís en el agua. Seguís en el agua y seguísme. Pues sigámosla. ¡Pero que bien chicos! ¡Pero que bien! ¡Pero que bien! Ok. No necesito nada. Ahí está. Y si quieres ser realmente útil, ¡Vocera que vea la intimidad! Así de... ¡Brrrr! Me... 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 Sí, la verdad es que sí Es una mentira, eh ¡Qué bien! ¡Ganamos! ¡Vámonos! ¡Estos vemos en un aplauso! Nos merecemos una fiesta, no, no Si jamás hemos ganado, nos merecemos una buena fiesta ¿Quién es? Me gusta todos los tipos de partidas Pero especialmente las que tengo que celebrar ganas A poco tiempo, seré la invitación de honor a algo Hey, Jesse, es hora de ir a ver esa... cosa Oh, sí, la cosa Sútil Creo que quiere negociar la cabeza de Widen Y es lo que quiere que le ayude el tipo Curiosamente no aparecen zombies, eh Y es lo que no hay iluminación Bueno, mucha iluminación no hay Y había, habría un zombie ¿Estás seguro de que esto es ¿Eso es el desierto, creepy alley que le decía? Hmm, yo estaba... Ok, nuevo plan Vámonos aquí, solo en caso de que este es el lugar Y yo voy a mirar Creo que podría haber escuchado el mal Luego de nuevo, nunca he encontrado un lugar Ok, bueno, voy a mirar aquí Ok, ya, voy a mirar aquí Ok, ya, voy a mirar aquí Gracias, Jesse Soy su compañera, porque soy su compañera She'll be here, but we can get started without her Do you have the skull? Uh, well... Bueno, la verdad es que no la tengo You do or you don't You'd better not be toying with me No tan rápido Take a breath, would you? I'll show you the skull when I'm good and ready Nonaceptable I'm not wasting any more time with you Ay, 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 ay Tranquilízate Oh, Dios mío Y yo pensé que al dar un puñecazo o algo así ¿Eh? No me cae muy bien el tipo No me cae muy bien el tipo No me da una expectativa, ¿sabes? Si tienes lo que nos prometiste No dijiste nada sobre un us cuando nos encontramos Y no me gusta sorpresas Si estos son los tipos de personas que te asociaste Tal vez deberíamos llamar la cosa Mi amigo está bien, ¿verdad? No hay problema aquí ¿Por qué le dijo mi amiga? Yo tengo un mal presentimiento Sigue diciendo que tengo un mal presentimiento Te daré un mal sentimiento Si te arruinaste esto para mí Proceda, entonces No Me huele... Es que el de este bomber, no sé Como que se me hace que es una mala persona Y que con la cabeza de Wither piensa ser algo malo Take it, you've earned it Uh, esto no es un diamante No, es Lapis Es un Lapis Lazuli Vamos, vamos, hay que ir, hay que ir Que no nos, que no nos dime Que no nos dime, que no nos dime el tipo Que no nos dime el tipo Ok, muy bien Ok, muy bien Este pues Se ha perdido Y encima como es una bella de disfraces No se puede saber Así que nada Así que nada chicos En este punto Vamos a dejar el capítulo Nos salió Nos salió todo Nos salió todo muy bien No se olviden 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 No se olviden